Comenzamos esta fecha número 28 con la victoria de Udinese sobre Cagliari 2 a 1. Jorgensen con el primero, Valen y Calón, nombre de Sierra Leona. Llorentina, el equipo de Batty, empata 2-2 con Bari. El primero de Rui Costa, la jugada del jugador argentino. Osmanowski con el empate 1 a 1. Padalino con el 2-1. Por último veíamos el golazo de Guerrero. Empate de la vecchia señora Juventus con Bologna 2 a 2. Pipo Inzaghi con el primero, Kolivanov con el empate. Capioli y Kolivanov participan para el 2-1 y después Delivio con el 2 a 2 final. Victoria de Piacenza sobre Perugia 2-0. Lamachi y Simone Inzaghi. Salernitana le gana Inter, 2 a 0. Di Michele. Giampaolo. Pasamos al triunfo de Sampdoria sobre Venecia 2-1. Montella de penal. Bantolin. Y Cate, el primero con la camiseta de Sampdoria. Vicenza le gana a Empoli 2-0. Sauli. El marujo Otero, el uruguayo. Milan. Vence a Parma 2-1. Balbo con el primero. Maldini y Mauricio Gantz para la victoria final del Milan. En el clásico victoria de Roma. Estupenda definición de Marco Delvecchio. Minuto 13, Roma en ventaja 1-0. Delvecchio. Con el segundo. Vieri descuenta para la Lazio. Y Francesco Totti. Ayudado por la mano. Cierra la victoria de Roma en el clásico. 3-1 sobre la Lazio que sigue siendo la fecha.